¡Suscríbete al canal! Sí, venga, vamos, adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha pasado en el momento? ¿Algo se ha pasado en el momento? ¿No? 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 No hay que tenerlo. ¿Por qué te lo haré? ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No! ¡No lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No me lo haré! ¡No! ¡Nosotros nosotras sepáis! Bueno, en parte entiendo el motivo por lo que Hamnar hace esto, pero como dice Evan, no es la mejor forma y no puede hacer lo que le apetezca solo por recuperar a alguien que perdió. Me parece un poco fuerte que por enamorarse de una deidad protectora pasara todo eso, ¿sabéis? Coño, que el amor es bonito, che. Supongo que al ser deidad protectora no se podría enamorar, pero joder, un castigo tan fuerte... ¿Ha liberado? No, creo que no es ella, ¿eh? No. Creo que ha liberado algo peor. Buah. Me da que esto sí que va a ser el boss final. Oh, madre mía. Esto tiene pinta de potente, ¿eh? Ah, le está destrozando la ilusión. La ilusión de Algoria. Me había parecido muy fácil. Lo peor de todo es que acaba de liberar a ese monstruo. ¿Qué significa esto? Oye, ¿esa cosa dorada es Alisandre? No, sigue resumando la misma obra maléfica. Es probable que se trate de la verdadera manifestación del dios del caos. ¿Dónde se hallará entonces el alma de Alisandre? Ah, ¿y qué más da eso? Es que no veis ese portal interdimensional. Se está comiendo el cielo. ¿Qué vamos a hacer? Si sigue así, engullerá el mundo entero. Tenemos que entrar y derrotar a Durian. Chumbo, tú puedes volar hasta allí, ¿no? Pues claro, deja que el Menda se encargue. Hagamos papilla al cara luna antes de que sea demasiado tarde. Bien dicho, tenemos la Estrella del Alba restaurada. Con esta espada sagrada podremos vencerlo. La Estrella del Alba es el catalizador que usé para el pacto con Alisa. Mientras siga sellada en su interior, Durian no podrá rebatir esa espada. Ya veo, por eso es la única arma con la que se le puede hacer frente. Vamos chicos, venzamos a Durian y devolvamos la paz a este mundo. O sea, que Hamnar se va a unir a nosotros, ¿no? Porque a lo mejor derrotamos a Durian y... Derrotamos a Durian y... Sale el alma de la espada del Alba de Alisa. No sé, vamos a ver. Recuerda que solo la Estrella del Alba tiene algo que hacer contra Durian. Que no se te vaya a olvidar equipártela, ¿eh? Que nos conocemos. ¿Le vamos a dar pal pelo en cuanto esté listo? Sí, sí, la llevo. Así se habla aquí yo. Enseñamosle a ese cara luna que manda aquí. Lo que pasa es que la tengo como segunda espada creo, porque tenía otra que tenía más poder. O sea, que me tengo que poner cuando vayamos a enfrentarnos la segunda. Anda, cómo mola, cómo mola a Chumbo en su forma de edad buena. Me encanta. Me da que este combate sí que va a ser más complicado. Es que me parecía raro que Hamnal como dos final, como yo pensaba que era el jefazo, fuera tan sencillo. Ahora me cuadra más. Ay, por Chumbo. Esto sí que es Algoria. La verdadera Algoria. Durian, el aterrador emisario del mal. No, sí, aterradores. Aterradores bastante. Nivel 72. Bueno, saca... Tenore. Te voy a ativiar a mí en cuanto bajé la guardia. Vale, ¿qué arma llevo puesta? No, no me acuerdo cómo se cambiaba lo del tema del arma. ¿Cómo era? Es que no sé si tengo equipada la de la Estrella del Alba, ¿eh? No, no la tengo equipada. La Estrella del Alba es la segunda. ¿Cómo se cambiaba el arma? No, así no es. Esto es para esquivar. Ay, ¿por qué? Vale, me tengo que quedar cerca del Chumbo. Ah, porque me recarga. Vale, vale. Bueno, ¿eh? Casi, casi. Vamos otra vez más, Chumbo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Chumbo. Me recarga esto. Vale, vale, vale. Guay, guay, guay. Es que quiero cambiar de arma, pero... Venga ya, venga ya. Venga ya. Vamos, chumbo. Vale, vamos a hacer una cosa Como ellos son los que realmente están luchando Porque yo estoy esperando a que Chumbo me dé el poder Resistencia a la luz Ataques cuerpo a cuerpo Vamos a darle esto a Roland Todos los ataques Ataques a distancia, resistencia Quiero darle a Susi algo de defensa Pero no defensa mágica Resistencia Defensa general Vale Y... Vamos a darnos a nosotros también un ataque cuerpo a cuerpo Vale, mira Madre mía, está chetado este Está chetadísimo Me cago en la leche Es que no me deja ni levantarme Pero, pero chico Déjame levantarme al menos Me ha tirado tres ataques sin poder levantarme siquiera Venga Vamos a activar esto No, mierda Vale, ya se ha movido Vale, va a hacer los ataques eso, ¿verdad? Vale Vale Cuando se pone la barrita en amarillo Es porque ahora Chumbo me... Me haría esto Uf, no me gusta eso de tener que estar cerca de Chumbo para hacer... Uf, 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 Roland Uf, Roland ¿Ves? Es que ahora mismo Chumbo me podría recargar Pero es que está la animación esta Vamos Chumbo Que queda nada Venga, venga Que me dé tiempo Porfa, porfa, porfa Que encima lo tenemos al lado Vamos, vamos otra vez Por lo menos esta barra se la quitamos ¿Por qué no la hacemos nada más? O sea, ¿por qué no...? Vale, porque necesito la espada del alba, tío No me acuerdo cómo se cambiaba Es que me va a matar Necesito la espada del alba A ver Le he dado a los botones para arriba, para abajo Mira, lo voy a mirar Porque es que si no voy a estar haciendo pruebas Vale, ya lo he mirado Supuestamente Supuestamente con L3 cambiábamos de alma Pero no... Es que estoy probando todos los botones Y no sé cómo cambiar de arma Es que no era tan difícil No, esto no Tenía que haberme equipado como primera opción La estrella del alba Vamos No, otra vez, no Creo que hasta que no nos pongamos la estrella del alba No lo voy a poder derrotar Es que estoy pensando Si es que estoy tocando todos los botones Y ninguno cambio... Vale Este me va a dar también Es que creo Que me van a matar por culpa de lo de la estrella del alba Pero es que he estado buscando Es que me salía que pulsando L3 se cambiaba el arma Pero no, no se cambia Madre mía Está muy chumbo Que quedaba nada Vale, ya está Mierda, mierda, se ha ido. Espero que no necesitamos llevar equipada la estrella del alba, ¿en serio? Mierda. Vale, mierda. Vamos, chumbo. No, chumbo. No, otra vez la armadura, no. Sí, se va a poner la armadura. Ah, pues no. Me va a tirar la mierda esta. Uff, uff, uff. Están las cosas jodidas, eh. Están las cosas jodidas con la medicina. Nooo. Ahora que tengo esto, ¿en serio? Se me va a acabar. Me cago un tostambulante. No, tío. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Da igual. Es que le queda nada. Otra vez esto, no. Nooo. 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 Tío, nooo. Nooo. Una tía. Ah mira, me la ha dado ahora Oh tío, siempre que le pego se va. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos otra vez Vamos, una vez más Estamos muy jodidos, eh Vamos otra vez, otra vez Vamos, vamos, ahora no se está bastando Creo que me ha dado Una esfera chumbo o algo Vale, vamos a apartarnos Vamos, ven, 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 corre Ya que no gastamos, pues No, ya está, ¿no? A lo mejor con las... Con la estrella de la arma habría sido a lo mejor más fácil A lo mejor le habríamos hecho más daño, pero... Es que he estado mirando Es que no he encontrado cómo cambiar el arma En el combate, no me acuerdo Alá, hasta nunca duré Por fin, no te echaré monte menos Tranquilo Bueno, este combate Sí que ha estado más reñido, eh Alessia Norris 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 Bueno, por lo menos ¡Gracias por ver conmigo y me gustan. ¡Gracias por ver el mundo en cualquier otro mundo! ¡Gracias por ver el mundo conmigo conmigo! ¡Hamuna! ¡Hamuna! ¡Gracias por ver el mundo conmigo! ¡Alicia! ¡Va! ¡Alicia! ¡Hamuna! ¡No es tan malo! O sea, ha actuado mal... Pero lo ha hecho por amor. O sea que... No lo justifico, ¿eh? Pero... Me da penilla. ¡Hamuna! ¡Gracias por ver el mundo conmigo! 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 ¡Suscríbete al mundo conmigo! ¡Gracias por ver el mundo conmigo! ¡Gracias por ver el mundo conmigo! ¡Gracias por ver el mundo conmigo! ¡Aragoria! 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 Están todos súper felices Parece que creo que están festejeando la paz Me encanta ver a todas las razas ahí celebrándolo todos juntos, ¿sabéis? No en plan por un lado un bando, por otro otro, sino todos juntos ahí mezclados Bien, hemos conseguido la paz Bueno, esperad Ah, vale, Roland A ver qué va a pasar ahora Ha llegado la hora No, Roland Se va a ir Roland, al final te encuentro Al fin te encuentro ¿Eh? No me digas que... Ay, qué triste Veo que no se te escapa una Debemos despedirnos Me temo que voy a volver a mi propio mundo ¿No dijiste que te quedarías a mi lado? Por desgracia, no va a ser posible Mi cuerpo está intentando volver Lo noto Demo Pero tu mundo... Sí, justo antes de venir aquí todo estaba siendo arrasado Lo vi con mis propios ojos Si regreso lo más seguro es que encuentre la muerte Quizá ya no quede nada a lo que aferrarme Sin embargo, me espere lo que me espere Prometo luchar hasta el final con el orgullo de haber creado este magnífico reino a tu lado Al final, tú también me has dado infinidad de lecciones Te lo agradezco, Iván Siempre te consideraré un gran amigo Roland Uy, qué triste No quiero No quiero que Roland se vaya Y mucho menos que muera Es que me da que va a morir Y no quiero A mí me habría gustado más que en vez de darse la mano Que eso es muy frío Se hubieran dado un abrazo Han pasado muchas aventuras juntos No sé, darse la mano Es que es muy frío Me parece muy frío Un abrazo, che Que ya no lo vas a ver más Supuestamente A lo mejor pasa algo Y vuelve Eso me molaría Pero no sé Aquí es el hijo de Roland ¿Roland de pequeño? El rey Donovan Eso no me lo esperaba ¿Ves? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, no es el hijo de Roland, es el hijo de Evan Wow ¿Qué es eso? No es mi palabra ¿Qué es eso? Pero... ¿Qué es eso? 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 Oh, pues mira Me gusta que el chico misterioso sea su hijo ¡Cómo mola! Y lo de Irma, lo que nos contara No fuera el pasado, sino el futuro Es que eso no me lo esperaba para nada Creo que es el hijo O sea, creo que esto es el futuro Es Donovan ¿Qué es eso? 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 O sea que al final el sueño de Evan se cumple. Bueno pero lo importante es que se cumple y en serio quiero saber algo de no se puede saltar es que quiero saber algo de ay mira que mono Evan de pequeñito que bonito y Mina cuidándolo quiero saber algo de Roland me niego tiene que haber cinemática Después de los créditos me niego o sea simplemente desaparece Roland y ya está y no sabemos más de él lo de mucho tiene que haber cinemática Buah el final me ha gustado mucho porque a ver me esperaba o sea me esperaba que al final fuera que lográramos la paz lo que no sabía es que no íbamos a lograr la paz que quería Evan eso ya lo logra su hijo años más tarde sino que íbamos a lograr como una parte de la paz era como el primer paso hacia la paz mundial Eso me lo esperaba eso es predecible lo que no me esperaba es que Que el chico misterioso fuera su hijo y que él fuera quien consiguiera al final la paz mundial Eso no me lo esperaba y lo de Hamnar tampoco me esperaba que estuviera haciendo las cosas por amor o sea en verdad era Era por un buen motivo no era en plan porque quisiera ser super poderoso en plan ambición poder destrucción no era nada de eso o sea él no quería poder él quería recuperar a su amada y su reino su gente su pueblo Así que al final me ha gustado y además que los personajes Los personajes de este juego son una pasada me parece que todos tienen una personalidad que no sé me gusta porque cada uno es diferente y le aporta le aporta algo además el grupo que hemos hecho Evan, Evan, Shanti, Roland, Cecilius, Susi, todos, todos, Zoran Es que todos son diferentes y es lo que digo que aporta algo aporta su propia personalidad no sé me gusta Y Chumbo, Chumbo es el mejor Chumbo es el mejor y Dios me encanta Además me gusta como han hecho el tema de cuando habla Antes cuando creo que estábamos luchando contra Durian que ha dicho se ha corrompido Bueno no lo ha dicho o sea ha salido el texto que estaba hablando y no sé me hace mucha gracia Me ha gustado, me ha encantado la historia, me ha encantado la historia, me gustan los personajes La banda sonora es preciosa, es preciosa Sobre todo la canción que más me ha gustado es la de Kangai Me quedo con esa no sé por qué desde el principio fue llegar al reino de Kangai Y me encantó Y hemos visitado otros reinos que han tenido canciones muy bonitas pero la de Kangai para mí es la mejor Y la canción que está sonando también al final también me estaba gustando mucho Lo que pasa es que hay veces que quiero comentar cosas en plan uy que bonita es esta canción O mirar lo que ha puesto, o sea lo que ha dicho Chumbo de corrompido y tal Pero claro como están hablando tampoco me sabe mal ahí interrumpir y decir las cosas y luego me las quedo para después Y bueno pues en general aunque me haya costado lo único Yo creo que lo que menos me ha gustado es el modo batalla campal Y que al final se me ha hecho un poquito pesado el tema del farmeo Pero de todas formas tampoco había que farmear tanto porque si os dais cuenta Durian nos sacaba 12 niveles Bueno Durian sí, el final, el ente maligno este del final, el post final Nos sacaba 12 niveles y aún así no ha sido tan complicado Seguramente si hubiéramos ido al mismo nivel que él, al nivel 72, nos lo hubiéramos hecho facilísimo Pero para sacarnos 12 niveles no es complicado O sea no había que farmear tanto, en la batalla campal sí Pero bueno yo creo que me tomé un poco ahí a saco lo de tengo que farmear, tengo que farmear Me agobié y fue en plan lo que dije en el blog que dije uff no me apetece Le he dado tanta caña, tanto farmeo y tanto de tal Que no me apetece jugar más aquí en un descanso Si lo hubiera grabado hace un mes más o menos cuando empecé a hacer el parón de Ni no Kuni Seguramente no lo hubiera disfrutado tanto como ahora, por eso a veces es mejor hacer un paroncillo Como lo que tuve que hacer Y continuar cuando haya ganas y te vuelva a apetecer Y bueno pues creo que me voy a esperar a que pasen los créditos O sea voy a hacer un recorte ahora mismo Vamos a ver, porque creo que ya he comentado todo lo que me ha parecido el juego y tal La historia, los personajes, todo Así que nada, vamos a hacer un corte Y cuando termino los créditos los retomamos para ver si hay cinemática final Sabía yo, hay que pasar página Vale, da igual, quita el mensaje y queda feo Ah, ahí me apetece ver Arran así Ewan La historia de un gran pueblo. ¿Veis? Sabía yo Sabía yo que algo tenía Me habría gustado ver un poquillo más de Roland Me habría gustado Que Roland hubiera podido volver Que hubiera podido volver a Vale Al reino de Estivania Voy a cargar partidas Simplemente por curiosidad para ver Núcleo del mal Vale, o sea Si cargamos partida, entonces nos lleva al final O sea, otra vez a tener que enfrentarnos Claro, porque imaginaos Si retomamos Desde el final final No habría nada que hacer porque ya es la paz mundial Vale, retomamos desde aquí Bueno, pues ahora sí que sí Ya hemos terminado con Inokuni 2 Seguramente este capítulo final lo habré dividido en dos partes Porque sé que llevaba una hora Grabando antes de enfrentarme Bueno, cuando me estaba enfrentando Contra Durian Mientras buscaba el tema de cambiar de alma Se me ha quitado el cronómetro Y he dicho, bueno, da igual Se lo voy a grabar hasta el final Así que llevaremos hora y pico Lo habré dividido en dos partes Y bueno, pues mira En el fondo me da pena Quería acabar en Inokuni Porque quería saber ya el final Lo que pasaba, tal Y ahora me da penilla Siempre me pasa lo mismo Me encariño con los juegos Y cuando hay que acabarlos Hay que despedirlos Me da pena Pero bueno, no me enrollo más Espero que os haya gustado Esta increíble aventura Junto a Evan, Roland y compañía Y chumbo Que ahora hay que mencionarlo Y nada, nos vemos en las siguientes aventuras Un besito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias!